Pastor E. Sivan y la semana pasada sufrió un accidente donde un caballo le pegó y tuvo un traumatismo cerrado de tóraco abdominal por una patada de ese caballo. Lo internaron, levantarle por favor la remera, y le drenaron un hematoma de pared que tenía, lo cual se veía la deformidad. Le drenaron y le dijeron que no pudieron sacar toda la sangre que quedó aquí en la pared abdominal. Él vino hoy a la iglesia con ese dolor. Segundo vino con el hematoma. Tercero, si ustedes pueden ver, van a ver que no hay ni un moretón. Primer signo de que Dios sobró un milagro. Segundo signo, tocamos y la pared está blanda, esto era todo duro y tenía aquí como una pelota, como un pomelo aquí en este lugar. Y van a ver que él tiene tres años, si yo le tocaba a él, lloraba del dolor. Y tercer punto, como pueden ver, Dios drenó esa sangre. Ahí está completamente normal y fíjense que hasta la piel está normal, completamente normal. Acá había un moretón grande que estaba a consecuencia de ese traumatismo. Aleluya, denle un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso. Como pueden ver, Iván no siente dolor, no se le podía pasar la mano por aquí. Y además pueden ver que la piel está completamente normal. Esto es un milagro. Aleluya. Aparte de un milagro que esté parado por una patada de caballo. Sí. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Denle un grito de júbilo. ¡Gracias! ¡Gracias!